Ignacio Manuel Altamirano es el autor de las novelas Clemencia, La Navidad en las Montañas y de El Zarco. Circulan en bibliotecas públicas las obras completas de este ilustre ideólogo mexicano, recopiladas en 24 tomos que reúnen epistolario, diarios, periodismo político, textos jurídicos, escritos sobre educación, literatura y arte, crónicas teatrales y poesía. En otro panorama, Juan Ainés de la Cruz despierta el interés por estudiar sus obras teatrales, su poesía y sus reflexiones teológicas en universidades de Francia, Alemania, Suiza, España, Portugal e incluso Japón. El gobierno mexiquense en coedición con el Fondo de Cultura Económica ha editado cuatro volúmenes de las obras completas de la llamada décima musa y sigue vigente la publicación de estudios, investigaciones y exploraciones en la colección bibliográfica titulada Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz, editada por el gobierno del Estado de México a través del Instituto Mexiquense de Cultura. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán.